El rinoceronte habita en nuestro planeta desde hace más de 50 millones de años, pero podría extinguirse en 2040. Hoy las cinco especies de rinoceronte están en peligro de extinción. Gracias a ONGs como Save the Rhino, podemos colaborar en su preservación. Es importante conservar a los rinocerontes, ya que se trata de una de las cinco grandes especies de mamíferos del planeta. Si el rinoceronte desaparece, también lo harán otras especies con las que conviven en su ecosistema. El Zoo de Madrid colabora de tres maneras distintas. Una, con los programas de conservación de los rinocerontes blanco e indio. Dos, a través de las investigaciones genéticas para mantener las poblaciones adecuadas. Y tres, mediante la colaboración y aportación de fondos a ONGs como Save the Rhino, que se encarga de proteger a estas especies, tanto en la India como en África. Las principales amenazas de los rinocerontes actualmente son la caza furtiva para traficar con su cuerno, ya que existe la falsa creencia que puede tener usos medicinales y de otro tipo en algunos países asiáticos, y la degradación de su hábitat, la destrucción de las zonas en las que vive. En el Zoo de Madrid nació por inseminación artificial la tercera cría en el mundo del rinoceronte blanco. Las técnicas de reproducción asistida en los zoos son muy importantes, desarrollarlas y tener a punto las técnicas, porque cuando la situación de una especie es crítica, pueden salvarlas de su extinción. ¿Cómo puedes colaborar? Entra en la web de Save the Rhino y realiza tu donación. En la actualidad es más importante que nunca, ya que debido a la actual situación con el COVID-19, las reservas se encuentran desprotegidas, contra la caza ilegal y debido a la falta de turismo. Juntos podemos evitar que los rinocerontes desaparezcan por completo del planeta. Colaborando con Save the Rhino y Zoo Aquarium de Madrid, lucharemos contra la extinción de estos animales. Cada 12 horas muere un rinoceronte. ¿Nos ayudas?